Música Hola amiguitos Mira hoy día voy a preparar chicha de jora de yacucho Mira acá ves que es, este es jora De yacucho he comprado, he traído este jora Este está sin preparar y este está preparado ¿Sabes por qué les digo que está preparado? Porque ya esto tiene para preparar chicha de jora americana Y es como de trigo, algo así Y tú pides allá en la sierra, pides diciendo ¿Sabes qué quiero para hacer jora preparada? Y te lo preparan, mira, muy distinto, mira Así, y esto está sin preparar Ya, así que voy a hacer hoy día chicha de jora El estilo de yacucho, de huamanga Mira, este es crema de alberja Esto cremita le vas a poner acá Junto todo, le juntas y le vas a poner, mira, así Ya lo pones así Eso le vas a mezclar y lo vas a hacer hervir Ya tengo olla, ya voy a preparar Así que voy a comenzar a preparar Y esto está preparado y este sin preparar Pero acá tengo tres kilos de jora Nosotros en ayacucho le decimos jora, no le decimos Sora Sora es Este es de maíz Cuando tú le entierras, mira, es entero el maíz Lo partes Así que esto se entierra y de maíz es Todo esto vamos a hacer hervir Así que les voy a enseñar cuando ya estoy preparando Amiguitos, cómo va a quedar para hacernos nuestro chicha En este verano para tomar heladita Pero hay que siempre cuidarnos por este virus Así que amiguitos voy a preparar Para ustedes, a ver si les va a gustar Chicha de jora Yacucho como bien, bien rico va a salir Amarillito, no ese aguachiento Nada que ver, así que venga a ver cómo voy a preparar Amiguitos, mira, acá voy a preparar Ahí tengo 12 litros de agua Aquí en esta olla Voy a preparar chicha de jora Más que vamos a prepararnos tu aja Aja sorachamanta Aja chanchicta prepara Cuscanicana Huamanga usuchata Vilcas usuchata Amigos, ahora sí vamos a preparar Poner en agua fría Porque se puede hacer masacote Que ya está hirviendo el agua Ya está preparado este jora Aja chanchicta Mira, así se mueve Es de maíz Nosotros hicimos este jora Mira, ahora mira, vamos a poner el otro Eso es lo mismo Zora, 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 zora ajata Zora aja, aja es chicha En quechua es aja Y en castellano es jora Chicha, de jora Y en quechua es aja Y es zora, zora aja chanchicta O sea, este es este, como se llama De, vamos a hacer una chicha Mira, ya está Esto vamos a ponerlo al agua que está hirviendo Son tres kilos de jora Ya, así que vamos a, vamos a la cocina Vamos a poner Ya, amiguitos, mira Vamos a poner Ya, nos tojora Eso tienes que mover Porque también se quema Ajacuchcani Vilcas pejinara O amangá pejinara Ya está Mmm, que rico huele Mira, así espesito va a ser, mira Este tiene que ser espesito Y va a hervir Tiene que zancochar Si no, tú no le zancoches este jora Te hace hinchar la barriga Por eso que algunos no quieren tomar chicha de jora Diciendo que no, me hincha la barriga Porque no puedo A mí también no me gustaba Porque no lo cocinan bien, pues Pero cuando tú lo cocinas bien Lo haces servir bien la jora Bien rico sale amarillo Doradito Ah, eso que rico Este es nuestro Cerveza antes De los incas Que tomaban Para hacer este Ese es en el cerro Curanderos No sé En tiempo de fiesta En carnavales En fiestas patronales Esto hace Mi mamá siempre prepara este chicha Así Yo de ella he aprendido Pues Así que amiguitos Esto tiene que hervir Vamos a ver Cómo queda nuestro aja Ya Vamos a taparlo Ahora mira Ya está hirviendo Nuestro aja De zora Ajanchique Vilcasuaman pejina Astania pejina Pumatambu pejina Pulpapamba pejina Ajachacuchcane Estoy diciendo Que estoy haciendo chicha de jora Ya Mira Está espesito Amarillito Doradito Va a salir Así que Esto tienes que mover Porque si no Al pegarse en la olla Se quema No debe quemarse Cuidarte Para que no se derrama Así que amiguitos Mira Sigues escuchándonos Tu upi Ya vamos a taparlo Y seguimos cuidando Ya cuando está listo Para colarle Les voy a enseñar Amiguitos Ahora si amiguito Mira Ya está Mira que está hirviendo Ya el Chicha de jora Mira Está hirviendo Mira Está espesito ¿Ves? Está doradito Esta es nuestra cerveza De la sierra Del campo Más que nada De De Ancestros De incas Que tomaban Pues Pásese En En mate Chicha de jora Así que vamos a Sacarlo Que como está listo Ya vamos a sacarlo Para colar Pero tiene que enfriar Una hora y media Más o menos Porque es caliente Tiene que enfriar Para poder colarlo Después de colar Recién vamos Que se enfría Bien frío Ahí recién Vamos a hacer macerar Cerar Para día siguiente Así que ya está listo Ya cocido Vamos a sacarlo Mira amiguito Vamos a colar Sabes como vamos a colar Con esta Telita Que es como una gaza Con eso Lo pones Al balde Y así Lo comienzas Poner Así Para que pueda Colarse Ya está listo Así que mira Ah Así Vamos a suizur Suizuchcane O pita Así Así Mi abuelita Hacía Y así Le he dejado Enfriar Porque todavía Está caliente Porque mira Mi abuelita La aplasta Así como una bola Y ahí Y así Y ahí Va cayendo La chicha Mira Ahí está la chicha Así que de nuevo Vamos a Poniendo Nuestro Upi Esto se llama Upi Mi abuelita Dicía que se llamaba Upi Y dice Es dulce Y se toma También Y Allá en ese Tiempo Se tomaba Ese upi Pues Ahí vamos Echando No tiene por qué Caerse Ahí agarra fuerte Ajachanchi Sura Ajacha Pero es Chicha de jora En castellano En castellano Es chicha Ajach Es chicha En castellano Se llama jora Chicha de jora Así que vamos a De nuevo Aplastar Mira Ahí está ahí Tienes que tener Tienes que tener Esta gasita Ahí Va cayendo Está caliente Todavía ¿Ves? ¿Ves? Como cae Esta telita Tiene que estar Limpio Para que Puede salir Vas haciendo Vas haciendo así Vas haciendo así Va cayendo De chicha Amarillito Que es doradito Nustro chicha de jora También se hace De siete semillas También se hace De chicha de molle Yo voy a hacer Ojalá que esta cuarentena Pase para hacer En allá En Ayacucho Mi chicha de molle Acá no pude traer Porque todavía Está media verdosos Algunos de molle También se hace De cabulla De papa Así que Amiguitos Esto es todo Este chicha De ahí Cuando está lleno Ahí vamos a tapar Lo que se enfría Y vamos siguiendo Haciendo Amiguitos Mira así Au caray Quema Tiene que enfría Todavía está caliente Ahí aplastas así Ahí Mira Va saliendo Así Y lavándote Tu manito Ahí Y así Y esto ya mira Cómo queda Esto Mira Esto queda así Eso ya Mi abuelita Le hacía hervir todavía Pero no creo Que ya no lo hagamos Nosotros Le hacía hervir Con otra agua calientito Después lo colaba de nuevo Y lo quedaba chicha Y así que Eso es amiguitos Vamos a terminar Y vamos a Cuando está todo coladito Le voy a hacer Poner la levadura De ser Levadurita Se pone un poco Y así que Con eso va a madurar Y va Vamos a Vamos a tomar Esta chicha Con acheta Como en ayacucho Acheta Yo sé que los ayacuchos No saben tomar Chicha de jora Con achetita En fiestas patronales Que vendían Así que vamos a tomar Igualito Amiguitos No estaremos En Huamanga Pero estamos Con nuestro chicha Ahora sí amiguito Mira ya está Ya nuestro chicha De jora Nuestro aja Ya está coladito Ahora vamos a Dejar que enfríe Y vamos a taparlo Vamos a poner Media cucharita De De levadura Y eso es Para que madura Mañana Ojalá que ya Va a amanecer Si con caliente Cuando está En calor Rapidito Madura Este chicha Vamos a taparlo Bien tapado Para que pueda salir Mira amiguitos Es todo por hoy Vamos a Mañana Cuando ya está Bien madurito Vamos a servir Con Nuestro chicha De jora Con acheta Vamos a tostarnos Tu kiwicha Acheta Lo que hicimos Es kiwicha Eso vamos a Les voy a enseñar Como se tuesta Y eso vamos a Ponerlo en la chicha Con eso Que rico se toma Así que amiguitos Con esto Lo que este Su Hub Su Todo lo que hemos colado También se alimenta Los chanchos Allá en la sierra Se engorda Con esto Con esto Se engorda Los chanchos También Esto come Los chanchos Ahí Con eso Se engorda Así que vamos a terminar Amiguitos Nuestro chicha Este es todo Por hoy Vamos a ver Como va a quedar Cuando está maduro Vamos a servir Ahí les voy a enseñar Amiguitos Así que Vamos a terminar Amiguitos Hola amiguitos Ahora vamos a Tostar a chicha Para tomar con chicha Mira como se hace Esto es rápido Tiene que ser Porque este Vuelan como palomitas Mira amiguitos Mira Así se tuesta En caliente Tiene que estar En sartén caliente Mira como salpica Así tienes que tener Una tapadera Para que no vuele Porque esto Porque esto Vuela Pero como Mira Tiene que ser rápido Ya está Ahora vamos a Ponerlo ahí Mira como volaron En la cocina Ahora les voy a Ver Este es el La chicha Que estaba así Este es kiwicha Este es kiwicha Ya Este es kiwicha Y eso se tuesta Ahora vamos a Listar el chicha Para que podamos Tomar Ahora amiguitos Mira Acá está la chicha Que preparé ese día Ya está maduro Ya Mira como va Burbujeante Ya mira Como saltan Las bolitas Y está listo Porque tiene su aroma Que está bien Fermentado Ahora vamos a poner En el este En la jarra Mira Mira como quedó El chicha De jora Aja Este nosotros Le decimos En Bicajomán En Ayacucho Le decimos Aja Este es Aja Y jora Sora chamanta Sora es El jora Pues le dicen Jora Nosotros le decimos Sora Y apartamente En castellano Si dice jora Nosotros le decimos Sora Mira como está Espumante Vamos A la mesa Ahora Este Nostro Aja de Ayacucho Con su achita Tostado Así se toma En Ayacucho En las fiestas patronales Así que mira amiguitos Vamos a tomarnos Tu chichita Saluditos para todos Y mira Salud con todos Vamos a tomarnos Tu chicha Esta con su achita Así que amiguitos Si les ha gustado Me pueden Me comentan Y también Suscríbanse Esa es la chicha De Ayacucho No es tu costumbre Ajanchi Sora chamanta Así que gracias Amiguitos Les agradezco De corazón Por seguirme Estoy muy agradecido Hasta luego Música Música ¡Suscríbete!